O María Antonia Cruz, su sentir y pensar sobre este movimiento de la Fiscalía y la Justicia en Honduras. Realmente me siento un poco satisfecho hasta este nivel porque aquí es donde estamos consiguiendo justicia y eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesita la isla de la Bahía, Roatán, Honduras, todos los países, ¿verdad? No los podemos pisotear, no podemos esperar mucho tiempo, tenemos que meter presión y yo agradezco a todos, agradezco al Fiscal General, agradezco a la DPI, a la Policía Nacional, a los medios de comunicación, gracias por estar pendiente de esto y yo juré y prometí a mi madre, llorando, que íbamos a hacer justicia y estamos aquí. Yo soy duro, pero me duele, me duele mucho y estamos aquí para esto. Sé que no hay muchos familiares acá, yo dije y me prometí que vamos a hacer justicia y estamos haciendo justicia. Gracias porque ya trajeron la orden para extradición para este tipo, ahora solo esperamos respuesta de los Estados Unidos y confiamos en Dios que así sea, justicia. Por supuesto, eso es lo que estamos viendo porque estamos presionando y estamos pidiendo y estamos pidiendo justicia porque siempre lo voy a decir, esto no va a quedar impune y la idea es mejorar y ser mejor con la seguridad para todos nuestros pueblos. En este momento vemos que sí te has quebrado ya emotivamente, anteriormente no. Lo que pasa es que no he comido bien, no he dormido bien y son cinco días, creo, en esta situación. No es fácil la fuerza, Dios me la da, pero yo quiero... Estoy representando a los que no están aquí, yo los represento. Como me conocen, Luigi, por mi nombre, Luis, lo siento, me siento un poco débil, pero soy fuerte y soy fuerte y estamos aquí para que esto se haga justicia. Y que estén más involucrados también, Luigi. Lo siento. Bueno, se ha quebrado, se ha quebrado Luis Cruz, hermano de María Antonia Cruz, y no es fácil. Quiero sonreír, aunque me sienta quebrado, quiero sonreír. Pero el fiscal ya se ha entrechado la mano y te ha dicho que van a cooperar con todo esto. Para mí eso significa mucho porque estreché la mano con el fiscal que está haciendo esto y vino aquí directamente a cumplir la ley y así quiero que sea. Y también con el de la DPI, el jefe, el jefe, también nos estrechamos la mano y para mí eso significa mucho porque eso es justicia para Honduras y para Islas de la Bahía. Gracias. Por supuesto, eso me lo dijeron. En un par de horas ya vamos a saber todo lo real, pero ya tenemos lo mejor, un 90% que sí, y esperamos que así sea. Solo esperamos la respuesta de los Estados Unidos. Gracias a todo el pueblo por estar pendiente. Gracias. Me dijiste que querías tenerlo de frente, que querías verlo. ¿Se va a lograr eso de ver a Gilbert de frente? ¿Eso es lo que tú deseas? Todo es posible. Yo quiero verlo frente a frente y decirle que va a pagar por todo lo que ha hecho el daño, por mi hermana, por mi familia, por las otras familias, por todo él va a pagar, por los daños que ha hecho a otras personas también no va a hacer más daño. Eso no puede quedar así. Somos seres humanos y lo sentimos mucho. Gracias. Fuerza.